Previamente en Final Fantasy, está la Torre Espejismo. Tengo una Warpa al Sor y no la puedo usar. Tengo mi Jolfnir y no lo puedo usar. Y aparecimos en la Fortaleza Voladora. ¡Wow! Los cuatro elementos convergen en el Templo del Caos. Último cristal. Sí, maté a los tres demonios y llegué a vos, Tiamat. Segunda vez en mi vida, pero primera vez en el Final Fantasy. Que veo caer a la Reina de los Dragones, a Tiamat. Nos tuvimos adamantita. Salimos de la Torre del Espejismo, la Mirage Tower. Tenemos nuestro Airship ahí cerca nuestro. Teníamos la sospecha que efectivamente se confirmó cuando rescatamos el último cristal de que el Templo del Caos iba a ser visitado nuevamente. Y sí, lo veíamos porque nos faltaban cofres. Pero ahora sabemos que el estar en el medio del mapa tiene como una importancia para los elementos al parecer. Y ahí es donde probablemente veamos a la final del juego. Por otro lado, sabemos que tenemos que ir a ese punto gris que está en el medio de arriba. Es a donde Bajamut nos dijo que vayamos para probar nuestro coraje. No lo puedo seleccionar porque no lo conocemos. Pero ahora tenemos a Damantina. Así que podemos ir al Monte Duergar a ver qué nos da el enano que quería a Damantina para forjar algo. Así que Monte Duergar primero para ir a entregar la Damantina y ver qué nos dan. Después a la misión de Bajamut a ver si es tan difícil como parece que va a ser. Y por último a la final. Vamos. Vamos a buscar el Monte Duergar. Si no me equivoco es acá. Sí. Vamos a desembarcar acá lo más cerca posible. ¿Era acá? Sí, era acá. Y si no me equivoco es acá arriba. Hola. Toma. Esa es Damantina. ¿Qué vas a hacer? Sí. Es Damantina, Pau. Voy a hacer para... Lo voy a hacer para ser la mejor espada que nunca usaste. Dale. Me encanta porque vos tipo vas a hablar con un chabón que labura. Es un laburante. Le llevas el material. Le llevas la materia prima y el chabón te hace el laburo gratis. Tipo, toma, es tuyo. Solo quería laburar con ese material yo. Bueno, si vos decís. Obtuvimos a Excalibur. Excelente. A ver si la podemos usar porque venimos obteniendo ítems que no podemos usar. Me saltó un achievement que creo que no se ve en pantalla. Que es espada de mito. Sword of Myth. Me saltó. Y chan, 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 chan. No la podemos usar. Excelente. No la puedo usar ninguno de mi parte. Yo supongo que esto tiene que tener que ver con nuestro nivel. Así que vamos a seguir jugando. Vamos a seguir leveleando. Y en algún momento quizás podemos revisar a ver qué podemos usar. Siguiente. Location. Tenemos que venir acá. Pero para venir acá. Tenemos que venir por acá. Venir por acá. Porque no podemos bajar en ninguno de estos lugares. No podemos descender acá. Así que. A ver si acá en este riconcito. No, tampoco. Si no, podríamos ver si del otro lado del desierto. Hay algún lugar. Acá. Creo que es lo mismo. Vamos a bajar acá porque ya estoy acá. Pero bueno, este juego es así. Mucho combate random mientras caminas. La canoa nos permite cruzar eso. Y el camino hasta esta fortaleza o lo que sea que es esto. Pero acá estamos. Citadela de los desafíos, de los trials. Vienes llevando la corona. Tu fuerza no puede ser cuestionada. Pero bueno, te voy a dejar pasar por los desafíos. Sentate en el trono. Tu coraje va a estar puesto a prueba. Si el coraje verdadero está en ti, encontrarás la prueba de él aquí. Ok. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ahí hay una puerta. Ah, podemos ir al mapa. El mapa, a ver. Hay una puerta ahí. Y nada más. Ok. Vamos a la puerta entonces. ¿Para qué vamos a dar vueltas? Puerta. Trono. Me senté en el trono. Ah, tenemos un mapa que nos va teletransportando. El primer teleport fue arriba de la puerta. Y vamos a ver qué es el segundo. El segundo. Bien, nos mandó a la izquierda y acá tenemos dos opciones. Vamos a ir derecho al primer teleport a ver dónde nos lleva. Nos llevó abajo a un solo teleport. Y este nos llevó más abajo a la izquierda. Hay dos teleportes. El de arriba y el de abajo. Vamos derecho al de arriba a ver qué pasa. Y acá estamos. Creo que volvimos al mismo de antes. Así que teníamos que elegir el otro evidentemente. Bien. Vamos por acá. Bueno, acá tenemos dos. Vamos a ir por el más cercano. Estoy tratando de recordar las elecciones que hago. Así de última. Así me tiran en... Bien. Pero creo que llegamos porque hay una puerta. Supongo que tenemos que ir a la puerta. Ojalá que con esta puerta ya hayamos llegado a donde teníamos que estar. En cofre. Potion. Ok. Ah, podemos chusmear en el mapa. Bueno, hay diez cofres en este lugar. Así que supongo que podemos intentar obtenerlos todos. Ahí va. Y acá, en esta, tengo que ir por el primero. Porque el otro me volvió atrás. Bien. Y ahora, acá. Yo había entrado por la puerta. Y acá hay dos. ¿Y qué más hay ahora? ¿Y ahora? ¡No! Volví atrás otra vez. Bueno, el del fondo tampoco es. Ay, bien. Fire of Fantasy como te quiero. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Acá, ya sabemos que el de más cercano es. Vamos a probar con este gran entonces. Según. Y volvimos otra vez. Así que, queda uno solo. Mi suerte. Estamos a 18.000. Así que, con paciencia. Y comentamos que no había mucha lógica igual que seguir. No había pistas. No había. Es literal. Red Force. Hasta que salga, ¿no? El relato dicho. Sí, eso sí. Si no tuviéramos en counters, sería mucho más fácil de avanzar rápidamente. Pero bueno. Y ahora sí. Llegamos a la escalera. Estamos en el tercer piso. Healing Staff. Healing Staff creo que ya tenemos. Y todavía no lo podemos usar, ¿no? Ah, no. No lo tenemos. Y casté a Gil. Ey, eso está bueno. Porque podemos spamear Gil ahora. Mirá algo que yo había dicho que estaba bueno hacer. Entonces ya todos los turnos podríamos estar curándonos por más de que nos peguen por poquito. Famosas últimas palabras, ¿no? Pero... Ruby Armlet. Ice Brand. Creo que es la segunda. Y Steel Globes. Así que sigamos adelante. Más cofres. Mucha plata. Mucha más plata. Cottage. Viene bien. Y conseguimos Gauntlets. ¿Gauntlets? Defensa 6. Peso 3. Y pueden castear Zundara. Interesante. Estos me permiten castear otra cosa. E igual no los puede usar él. ¿Quién puede usar Gauntlets? Creo que nadie. Bueno. Seguimos. Otro cofre. Y un enemigo. Ah. Ya tuvimos lo que queríamos, me parece. Porque este es el ítem que veníamos a buscar. Una cola de rata. Nos sentamos en el trono, que nos traslada nuevamente al trono anterior. Y creo que terminamos con la ciudad de la de los Trials. Vamos a buscar nuestra aeronave. Allá lejos, estacionada. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos. Sí. Bien. Y vamos a visitar a nuestro querido Bahamut, que si no me equivoco, estaba en esta isla de dos huecos. Por un momento sospeché que eran otro. A ver. Que no, acá no es. ¿Qué cosa, che? La memoria. A ver. Entonces será este. Acá hay un pasillo largo, sí. Lo bueno es que acá no hay combates. Efectivamente. Atravesamos la gran caverna con las espadas, los otros dos dragones y llegamos en presencia de Bahamut. Hola Bahamut, te traigo una cola de rata. ¿Qué está pasando? La cola de rata que llevas es un token de coraje y fuerza. Les daré títulos que encajan con su valor. Chan. Oh. Evolucionamos. ¿Qué onda? Ah, bueno. Mirá la facha que pegó. Ah, no. Cambió las clases. Knight, Rae, Ninja, Corrad, White Wizard y Black Wizard. ¿Y será esto lo que necesitábamos entonces para equiparnos todas las cosas? Sí, mirá. Podemos equipar Excalibur. Podemos equipar, creo que va a ser la más fuerte igual. Sunblade, que esta ya la podíamos equipar igual. Defender, que castea Blink cuando se usa. ¿Qué más? ¿Qué más? Labor para el sword. Very Sharp Crescent Blade. Igual no es mejor que la que ya teníamos. La Razer, que castea Scourge. Scourge es un hechizo que destruye a todos los enemigos. Podemos spamear Scourge ahora. Qué más, qué más. Coral. Podemos equipar a Mionlir, al martillo de Thor. Y castear Zundara todo el día. Y ya estamos. Vamos al templo del caos. Hola, hola. Aquí es. Y vamos. Oh, me hablan los... Le quería mostrar a Donna que los murciélagos no hablaban, sino que decían... ¡Ki! ¡Ki! Pero ahora dicen que la luz de los cuatro que estábamos buscando todo este tiempo, la luz va a abrir el portal del tiempo. El portal te va a transportar 200 años al pasado, al principio del loop temporal. El poder de los cuatro demonios absorbido de los cristales estaba siendo alimentado al pasado por el cristal oscuro, el cristal negro. Quien está distorsionando la hermosa luz de los cristales es aquel a quien estuvimos buscando todo este tiempo. La raíz de todos los males está enfrente nuestro. Bla, bla, bla. Déjenme salir. Quiero hablar con todos, pero quiero saber... Sí, ya sabía que son Sky People. Vinieron hace 400 años. ¡Qué embole! Bueno, vamos. Basta de hablar. 10 de 10 lore. Sí. Ahí están los cuatro cristales. Enfocamos la luz de los cuatro cristales en el cristal negro. El flujo del tiempo y el espacio surge y empieza a distorsionarse. Un paso adelante y vamos a viajar 200 años en el tiempo. Si te gustó ese video, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chau.